Hola los saluda su amigo Itachi2811 y esta es una recomendacion a una pagina muy buena donde van a encontrar cualquier cosa para su messenger, lo pueden descargar en el messenger portable e instalar iconos asi, muchas cosas, les recomiendo, bien lo primero que vamos a hacer es irnos a esta pagina, PublishPaint y una vez ahi se los voy a dejar de lado derecho nos va a aparecer esto, aqui vamos a encontrar muchas cosas para el messenger, lo podemos descargar, descargar animaciones, lo podemos parchar, le podemos poner un crack, aca muchas cosas, aca les enseña porque luego su messenger les aparece como error, asi muchas cosas, suponiendo queremos animaciones le ponemos en la opcion animaciones y nos va a aparecer aca esto nos vamos mas abajo y aca va a aparecer, aca hay muchos packs que vienen creo que con cien o mil, no se, y aca les va a enseñar como instalarlos, es muy recomendable esta pagina, aca pueden parchar su messenger para que abran mas paginas, para que tengan mas sonidos, esta muy buena esta pagina, y no trae virus si, porque algunos luego se quejan de que les trae virus su parche, pues no, aca no, bueno y un saludo a mis socios que es BDECO que ya no me he contactado contigo y con CROWGAMER69 que tiene 33 suscriptores y un saludo para ellos dos y saludos para los amigos del grupo.exe y adios y adios